Hola traders, feliz martes, espero que todo esté bien, espero que su diciembre haya iniciado de una manera increíble. Escuchen, yo espero que ustedes estén siguiendo todo el contenido y todo el trabajo que yo dedico mucho tiempo publicando en mi canal de YouTube. Si no han hecho esto todavía, quiero que vayan a mi canal, el link está abajo, quiero que se suscriban y quiero que le den clic a la campana en la parte superior derecha para asegurarse que ustedes sean notificados cada vez que yo publico un pedazo de contenido de valor. Hay contenido siendo publicado en ese canal 365 días al año, todos los años, y por supuesto, es totalmente gratis. Ahora, en un video por venir yo estaré haciendo algo muy especial. Este ha sido, el año 2020 ha sido uno de, si no, el año más rentable de mi carrera profesional entera. Y les cuento que estamos a punto de llegar a mi año 34 como trader profesional. Eso es decir mucho. Este año ha sido especial, pero no quiere decir que he tenido la razón 100% del tiempo. De hecho, este año, en adición a ser uno de mis años más rentables, este año, de hecho, es uno de los años que me ha enseñado más en cuanto a mis errores, me ha enseñado en cuanto a yo estar equivocado. Así que en un video por venir yo quiero, de hecho, hablar de dónde me equivoqué. Quiero hablar de lo que el mercado este año me ha enseñado. Me han enseñado más lecciones en el año 2020 que cualquier otro año en mi carrera profesional completa. Y yo quiero compartir esas lecciones contigo. Así que asegúrate de ir a mi canal de YouTube, Oliver Vélez Trading. Tengo canales de YouTube entre lenguajes, inglés, español y portugués. Entonces, para la mayoría de ustedes no debe haber excusa. Todos los días yo me voy a asegurar que yo haga lo mejor por publicar algo al mundo que pueda ayudarles a ustedes a tomar un paso más hacia tu objetivo de ser un trader maestro. Así que vayan a ese canal de YouTube, asegúrense de suscribirse, denle clic a las notificaciones en la parte superior derecha. Dale clic a todo para asegurarte que seas notificado de todo lo que yo hago en ese canal. Ese es mi regalo para ustedes. Disfruten el resto de su semana, disfruten su trading, permanezcan cerca y recuerden que yo soy su trader de por vida. ¡Boom! ¡Gracias! ¡Gracias!